El tren del Ecuador se va a rehabilitar, así lo ha ratificado el ministro de turismo, Nils Olsen, a través de redes sociales, y aclaró que la venta de bienes de la extinta empresa Ferrocarriles del Ecuador no tiene que ver con la operación del tren, sino que se trata de bienes improductivos. La liquidadora a cargo lo confirma. Vamos a dejar a un lado todo lo que es el tendido de vía férrea, locomotoras, el tren crucero, todas las estaciones, repuestos, existencias, eso no se toca. Lo que salimos a vender primero son existencias, desde tóneres, hojas, posits, todo lo que es equipo informático, están terrenos. El ministro Olsen informó además la vía por la cual se podría realizar la rehabilitación. Sería mediante una alianza público-privada, y que actualmente, junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se mantienen en reuniones con inversionistas locales e internacionales. El mayor interés que genera en los inversionistas privados es el trazado de la vía fer. Aún no hay fecha para que se inicie el proceso de rehabilitación, pero es urgente. En la rehabilitación del tren se invirtieron 400 millones de dólares, pero nunca fue rentable. Las pérdidas que generó Ferrocarriles del Ecuador llegan a 144 millones de dólares, según el ministro Olsen. Y aún hoy, a más de un año de su cierre, no puede pagar pasivos como sueldos y jubilaciones. De ahí que lo que también se espera es que si se da la reactivación, se lo haga esta vez sí, bajo un modelo eficiente. O sea, tenía que funcionar como carga, turismo y pasajeros. Sin embargo, toda su vida funcionó solo como turismo. La reactivación tiene que darse en este multimodal, sobre todo carga. Si la rehabilitación se concreta bajo la modalidad de alianza público-privada, significaría que el Estado otorga la operación y administración del tren a un ente privado. Por una cantidad determinada de años a cambio de la rehabilitación completa de la vía férrea. Y una vez terminado el contrato, los bienes regresan al Estado. Quienes se han visto afectados por la paralización del tren, esperan que esto sea pronto. Luis Alfredo Zúñiga...